Hola chicas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma, de nuevo aquí con ustedes trayéndoles una reseña sobre este perfume, se llama Viva la Yucid, es la versión Glacé, está súper linda la caja, ¿verdad? Miren, como pueden ver, tiene mucha diamantina en color plata, va degradado con un rosa, rosa más tenue combinado con el plateado, aquí dice Viva la Yucid, de Yucid Couture, es de 3.4, es un perfume de 100 mililitros, aquí trae sus códigos y por detrás dice que tiene 36 meses para caducarse a partir de la primera vez que lo atomizas, por dentro es una caja en color rosa mexicano, rosa fuchsia, trae una base y aquí queda la tapa, nada más que yo ya saqué el perfume porque está como un poco difícil de sacar, y bueno, en cuanto al perfume, es esta preciosura, está bien hermoso, creo que Viva la Yucid le mete mucho marketing a sus fragancias, porque muchas de nosotras que nos gustan las fragancias nos dejamos llevar por las botellas bonitas, algunas hasta las coleccionamos, y bueno, es una botella típica de Yucid Couture, es cuadrada, pesada, muy pesada, tiene el moñito y esto es plumas, está muy bonito las plumas, el moño es en rosa pastel, y aquí trae la coronita con los diamantitos, la tapa viene en el acrílico, plateado, está muy muy bonita, la verdad que está muy padre, los envasos son muy bonitos, aquí también trae la información, y bueno, en cuanto a la fragancia, la vamos a probar, pero les platico que es una fragancia muy nueva, se acaba de lanzar en el año 2017, el año pasado, es un floral frutal, y tiene muy pocas notas, vamos a ver cuáles son sus notas, dice que las notas de salida son mandarina, grosellero negro, pera y sorbete, las notas de corazón son yasmín, flor de azar del naranjo, y las notas de fondo ámbar, sándalo y vainilla, sándalo chicas, ay no, pues, miren, yo como les he comentado, que a mi me encantan las fragancias fuertes, potentes, pero estos aromas son muy buenos, creo que te pueden llegar a enamorar, tiene, en especial este tiene un aroma muy bonito, huele mucho en su salida, tiene una salida un poco cítrica chicas, yo creo que es la pera, la pera la que le da esa salida un poco cítrica, huele mucho en su salida, pero ya después de un ratito se comienza a sentir bastante avainillada, dulce, con un poco de ese toque de frutas, de la pera, la mandarina, pero va más hacia lo frutal, dulce, es dulce, dulce, es sutil, no es una fragancia fuerte, es una fragancia sutil, muy linda, no tiene buena duración chicas, a mi me duró 4 horas, de 4 a 5 horas, con una estela suave moderada, como siempre estas fragancias de Juicy Couture son muy bonitas, los envases están súper bien hechos, el aroma también es bonito, los aromas de Juicy Couture casi todos a mi me han gustado, pero le pediría como unas 5 veces más la potencia, la fuerza, la estela, la duración que tienen, para poder yo invertir o volverlas a comprar, vaya, qué les puedo decir, si les gustan las fragancias sutiles, dulcecitas, suaves, tiene como una notita ahí por ahí que se siente un poquito elegante, que la hace sentir así no tan aniñada, esta fragancia no es tan aniñada, es, la veo como, como, no para una señora adulta, bueno, las fragancias yo las utilizo como, a mi me, si me gusta una fragancia clásica, yo me la pongo, si me gusta una fragancia juvenil, yo me la pongo, yo no les pongo edad, pero no la veo así tan aniñada, me gusta, si me gusta, más no la volvería a comprar chicas, por lo mismo que les comento, que no tienen ni buena duración, ni estela como a mi me gustan, pero si a ustedes les agradan las fragancias suaves, esta puede ser una buena opción, y yo la tendré ahí en mi tocador de decoración, así es que muchas gracias por estar en otro de mis videos, les mando muchísimos besos, que se la pasen de lo mejor, hasta luego, besos.